hola bienvenidos a mi canal logan excel hoy vamos a elaborar un ejemplo de sumatoria por año vamos a colocar simplemente lo que es el año y de manera automática que nos haga el cálculo de la sumatoria de acuerdo a una tabla donde tenemos distintas fechas e importes y utilizando tres funciones diferentes podemos llegar al mismo resultado quédense en este tutorial para explicarles el paso a paso si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte compartir mi nombre es eric ávila y comenzamos empecemos con la función sumar sin conjunto vamos a colocar el año 2017 ya que tenemos una base de datos con con seis años y del cual necesitamos sacar la sumatoria por año vamos a utilizar esta función vamos a abrir la función sumar sin conjunto está vamos a ver sus argumentos nos pide el primer argumento en este caso la suma vamos a sumar toda la columna donde tenemos el importe vamos a dejarlo fijo con f4 siguiente argumento el rango de los criterios en este caso necesitamos evaluar toda la columna de las fechas f4 para dejarlo fijo y nuestro primer criterio es aquí donde empezamos a definir en este caso tenemos que abrir comillas y vamos a agregar una condicional que sea mayor o igual cerramos comillas colocamos el signo de la persona y aquí voy a cerrar el cuadro de los argumentos aquí vamos a agregar una funcionalidad en este caso que la función fecha esta función fecha me pide tres argumentos el año el año va a ser el que estemos seleccionando en este caso 2017 coma que mes vamos a colocar el mes de enero coma que día el día 1 de enero cerramos la función fecha coma regresamos al cuadro de los argumentos ahora en el rango de los criterios número 2 y volvemos a seleccionar el rango de las fechas con f4 lo dejamos fijo y en el criterio en específico volvemos a hacer una funcionalidad vamos a colocar una condicional en este caso ahora va a ser abrimos comillas menor o igual cerramos comillas abrimos signo de ampersand y volvemos a tomar la función fecha vamos a volver a anidar pero esta función fecha volvemos a poner vamos a ver al cuadro de los argumentos me pide el año este caso va a ser otra vez el 2017 coma que mes ahora vamos a colocar el mes 12 de qué día del 31 cerramos paréntesis damos enter vean de esta manera tenemos el año 2007 para comprobar ya había hecho aquí una pequeña tabla dinámica con las sumatorias de los diferentes años entonces si colocamos 2018 vamos a colocar la función hacia abajo 2019 2020 2021 y vean de esta manera podemos utilizar la función sumarse y conjunto para terminarlo por años vamos a pasar ahora a la siguiente función la función suma vamos a hacerlo de la misma manera colocamos el 2017 vamos a empezar aquí con una pequeña función vamos a agregar una función condicional sí y decimos si la celda j9 es igual vamos a colocar una función anidada año y aquí vamos a seleccionar toda la columna b la dejamos fijo con f4 cerramos paréntesis ponemos coma en caso de que se llegue a cumplir ese verdadero retorna me todos los valores en este caso de la columna c lo dejamos fijo con f4 cerramos paréntesis nos está retornando una matriz dinámica con todos los valores evaluados en este caso donde aparecen los falsos no se encuentra el año evaluado pero donde si tiene valor es el año que estamos hablando que en este caso es 2017 entonces qué hacemos con esta matriz bueno como ya tenemos una matriz lo que vamos a hacer es simplemente anidar la función suma abrimos paréntesis cerramos paréntesis y vean de esta manera más sencilla colocamos esa matriz y la convertimos en una suma vamos a replicar hacia abajo y comprobamos los siguientes años vamos a colocar 2018 2019 2020 2021 y así sucesivamente de esta manera tenemos el mismo resultado pero con la función suma vamos a empezar con la función suma producto vamos a colocar de la misma manera 2017 para evaluar y aquí vamos a abrir nuestra función vamos a ponerle suma producto y aquí nos está pidiendo una matriz en este caso vamos a evaluar o vamos a evaluar las fechas pero estas fechas las vamos a convertir en años en este caso vamos a anidar una función año abrimos paréntesis y seleccionamos toda la columna de las fechas f4 para dejarlo fijo cerramos paréntesis esta va a ser ahora nuestra matriz de años y aquí necesitamos ponerle una igualdad en este caso si en esa columna de años es igual a este año que estamos evaluando nos va a retornar una matriz con verdaderos y falsos entonces lo que tenemos que hacer es vamos a cerrarlo entre paréntesis toda esta función anidada y lo vamos a multiplicar por un coma nuestro segundo argumento o la segunda matriz va a ser todos los valores de la columna de los importes lo dejamos fijo con f4 y cerramos paréntesis vean de la misma manera que las otras funciones llegamos al mismo resultado 2018 2019 2020 2021 y 2022 aquí la diferencia es que aquí estamos retornando una matriz de verdaderos y falsos vamos a revisar la idea como tiene falsos y aquí tiene unos verdaderos esos verdaderos lo que estamos haciendo darle escape cuando multiplicamos un verdadero vamos a colocar aquí el verdadero y si este verdadero lo quiero multiplicar por uno uno va a regresar un 1 entonces aquí lo que estamos haciendo es conviérteme todos esos verdaderos en 1 y como la función sumar producto me multiplica las dos matrices me multiplica el 1 por los valores entonces me hace la sumatoria y de manera automática me cambia por el criterio del año que estemos seleccionando entonces ya sea que ustedes utilicen cualquiera de las tres funciones les va a dar el mismo resultado en mi opinión a mí me gusta más sumar producto porque porque tiene menos argumentos a diferencia de sumar sí conjunto porque tengo que empezar a colocar dos límites entonces tengo que anidar con dos veces la función fecha mientras que con la función suma es un paso menos pero tengo que agregar una condicional para retornarme los verdaderos en la función suma producto agrego una condicional directa solamente para agregar tráeme todos los del año que estoy evaluando lo convierto toda mi matriz en unos y lo multiplicó por cada valor de esa manera me traigo la sumatoria entonces suma producto es para mí la más recomendable o más compacta función espero que les haya gustado esta manera de utilizar las tres funciones sanidadas para sumar por año ya sea que ustedes utilicen la que más les acomode la que más les guste y que la puedan practicar dentro de sus plantillas dentro de sus reportes o dentro de su espacio de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima